Demasiado jovenera Se convierte en fantasía Tú, solamente tú El hilo rojo fue Nos hundió para siempre El destino no miente Tú, solamente tú El timbre de tu voz Tu forma de ser Me va a enloquecer Hay momentos en los cuales Yo estoy un poco triste Tienes algo preparado Y siempre dices un chiste Compañero de viaje En este mundo tan raro No sueltes nunca mi mano Te amo, está muy claro Tú, solamente tú El hilo rojo fue Nos hundió para siempre El destino no miente Tú, solamente tú El timbre de tu voz Tu forma de ser Me va a enloquecer Obviamente que Contigo estaré Las aguas son más tranquilas Y yo lo sé Obviamente que Contigo estaré Y somos polvo de estrellas Y yo sí sé Tú, solamente tú El hilo rojo fue Nos hundió para siempre El destino no miente Tú, solamente tú El timbre de tu voz Tu forma de ser Me va a enloquecer Y yo sí sé Y yo sí sé